Lleva el amor a lo más alto A la montaña de la vida Pude librarlo de los llantos Mas no lo libre de las caídas Yo aprendí a amar a ciegas, mentir Cuando yo dije que era fuerte, cueste lo que me cueste Y al verte me perdí, andabas ciegas, mentir Cuando te dije que era fuerte, cueste lo que me cueste Y el amor se cayó Y el amor se cayó Y yo te amé con locura, cura eres mi cura Por ti llevé a mi corazón, son A las alturas y en las manos llevaba Las ganas de ti cada mañana Y amarte no me dio miedo Por eso te llevé al cielo Yo no pensaba caer Yo no pensaba tocar el suelo Si te juré que te quiero Es porque sé que te quiero Perdóname si fallé Yo nunca pensé tocar el suelo Y el amor se cayó Dime si vas a dormir al lado mío Dime si volveré a quitarte el frío Si mi boca se ve a tu boca, ¿cómo le hago yo? Si te deseo más que ayer Dime, dime cómo hago pa' buscarte Pa' de nuevo de besos llenarte Yo no tengo cabezas pa' dejarte sola El amor se cayó Zum, zum, da, zum, zum Zum, zum, da, zum, zum Zum, zum, da, zum, da El amor se cayó Zum, zum, da, zum, zum Zum, zum, da, zum, zum Zum, zum, da, zum, da El amor se cayó Lleve el amor a lo más alto A la montaña de la vida Pude librarlo de los llantos Más malo libre de las caídas Y el amor se cayó Oh, 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 oh Isaac Whitema il recursos Ebollais Olvérame, baby Delas a tu Whites El Molson Paine Oh, no, yeah Lanfon se cayó Star Star Pude librarlo de los llantos Pude librarlo de los llantos Quint Earth Yo no tener муж Guantua Flat X Gracias.